¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Es Miss Rivera. Hoy vamos a leer este libro que se llama Mi Familia Calaca. Observa los dibujos. El ilustrador de este libro ocupó lo que muchos hace para el Día de los Muertos, donde ilustran calaveras. En este libro se llama Calaca, pero quiere decir como calaveras para representar a los finados que ya fallecieron. Bueno, vamos a leer Mi Familia Calaca hoy. Hola, soy Anita. Les presento a mi familia. Yo soy la hermana mayor. ¿Cómo se llama? Se llama Anita. Ella es la hermana mayor. Mi hermano Miguel, él es muy travieso. Dice que su hermano es muy travieso. Juanito es el bebé. Él es tan lindo. Los bebés son muy bonitos. Nosotros los niños. Ellos son los niños de la familia. ¿Cuántos hay? Hay tres, ¿verdad? Está Anita, Miguel y Juanito. Mi hermosa mamá. Mi guapo papá. Mis papás son fantásticos. ¿Qué quiere decir fantásticos? Quiere decir que son muy buenos con ella, ¿verdad? Que son personas muy buenas. Seguramente la dejan hacer cosas a ella que a ella le gusta y se divierte. Juegan con ella y ella los quiere mucho y ellos la quieren mucho a ella. Fantástico. Mi abuelita me da muy buenos consejos. ¿Qué quiere decir consejos? Consejos es cuando alguien te dice algo para ayudarte a tomar una buena decisión. Mi abuelito, él es tan tierno. Mis abuelitos, mis abuelos son los mejores. Piensa en tu abuelita o tu abuelito. ¿Te gusta pasar tiempo con ellos? ¿Es divertido estar con ellos? ¿Juegan contigo? Claro que sí, ¿verdad? A todos nos gusta pasar tiempo con nuestros abuelitos porque nuestros abuelitos nos quieren mucho, nos dan abrazos, nos dan galletas, nos compran helados. Son personas muy divertidas cuando estamos con ellos. Mi bisabuela, ella cuenta cuentos maravillosos. ¿Qué quiere decir bisabuela? Bisabuela es la mamá de tu abuelita. Las mascotas son mis mejores amigos. Los hombres de la familia. La mujer es de mi familia. Mi maravillosa familia. Quiero mucho a mi familia. Mi maravillosa familia. Listo, colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Este cuento se llama La familia Kalaka. Y en ella la niña nos contó sobre su familia. A mí me gustaría que tú pienses un poco sobre tu familia. ¿Quiénes son parte de tu familia? ¿Quiénes son esas personas que forman parte de tu familia? Vamos a hacer una pequeña actividad sobre nuestra familia. Vas a necesitar papel y un lápiz y colores. Espero que ya tengas tus materiales. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, y no sé mirar bien, porque es blanca, bien, es blanco papel. Vamos a poner esto aquí. Es que yo quiero que tú dibujes la pieza de un rompecabezas. ¿Cómo es la pieza de un rompecabezas? Fácil. Tienes que hacerle una línea. Aquí vamos a cerrarlo. Porque vamos a pensar que es una pieza del final, así de mi rompecabezas. ¿Ok? Aquí irían más piezas si las pusiéramos juntos. Pero tú dibuja una pieza de un rompecabezas. Ahora, escribe en medio mi familia. Lo voy a hacer, corazones, al lado de donde dice mi familia. Deja espacio porque queremos poder tener espacio para escribir y dibujar a tu familia. Ahora, en los espacios aquí, dibuja a las personas que son parte de tu familia. Voy a dibujar a mi bebé. Voy a dibujar a mi esposo. Voy a dibujar a mi papá. A mi hermano. A mis sobrinos. A mis sobrinos. A mi hermana. A mi otro hermano. Y me voy a dibujar a mí misma. A mi hermano. Ahora, aquí ya lo tengo así. Solo me falta colorearlo. Voy a empezar por trazar sobre la línea de mi pieza de rompecabezas. Recuerda, tu familia es importante. Ellos te dan amor, ellos te cuidan, ellos te protegen, ellos te dan todo lo que tú necesitas, ellos te enseñan a ser una buena persona. Mi bebé y yo tenemos el mismo color de camisa. Mi bebé y yo tenemos el mismo color de camisa. Me gusta. 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 Mira. Mira. Espero que tú dibujes a toda tu familia. Si no has terminado está bien. Tómate tu tiempo. Lo puedes hacer después mientras yo termino el video. Pero esta es mi familia. Recuerda, tu familia es parte de ti. Parte de ti. Y eso significa esto. Que es una parte rompecabezas. Tú eres el rompecabezas. Tú eres la parte principal. La familia es parte de ti. Gracias. Espero que hayas disfrutado este libro. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.